Y para el 2017 Bolivia será sede del campeonato de fútbol de playa en esta categoría, se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Playa, Donald Montero, confirmó que Santa Cruz será sede de la Copa Libertadores del Fútbol Playa el 2017. Bolivia organiza la segunda Copa Libertadores del Fútbol Playa en el mes de noviembre del 2017. Será la segunda versión, toda vez que la primera se llevará a cabo este año en Brasil. Participan los 10 países, los 10 campeones, el campeón de cada país se jugaría aquí en Santa Cruz. Manifestó que cuenta con el apoyo de la Asociación Cruceña de Fútbol para condicionar una cancha reglamentaria. No es muy complicado construir una cancha de fútbol playa en los predios del estadio Edgar Peña. La idea es mostrar al mundo que Bolivia tiene condiciones para organizar un torneo internacional. Es la ocasión y la oportunidad para mostrar al mundo entero, a Sudamérica, lo que es Bolivia, lo que es Santa Cruz.